Muy buenas, estoy aquí en el piso de Juan Francisco Casas, piso estudio, esto de aquí atrás, esta pared es el estudio. Y bueno, vamos a descubrir un poquito más, ¿no? Vamos a hablar un poco de ti. Es un gran pintor, dibujante, de un buen año, es del 76. Del mejor año. El mejor, de la misma quinta. Y andaluces también, los dos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto es de Jaén. De la Carolina. De la Carolina. Que está, bueno, de Peñaperro. Todo el mundo pasa por la Carolina. ¿Y qué haces aquí? Bueno, pues, eh, 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 tenía galería en, en Madrid y decidí venir a Madrid. Tenía muchos amigos en Madrid y me gustaba mucho Madrid. Yo, mi recorrido vital ha sido al contrario que mucha gente, ¿no? O sea, tú te, no, la gente viene a estudiar a Madrid y luego ya se busca la vida. Yo estuve dando vueltas, yo estudié en Granada, hice el doctorado, estuve dando clase como cuatro años de dibujo en la facultad en la facultad de Bellas Artes de Granada o sea, tú de Jaén te fuiste a estudiar Bellas Artes de Granada allí te dieron el premio nacional fin de carrera pues que tenía notas más altas de toda España pero ¿qué premio es? ¿te dan algo de dinero? me dio dinero, claro, y luego en el auditorio nacional, que es un sitio como mucho postín, la ministra de cultura entonces nos dio un diplomita, hubo un acto una recepción hubo comida, hubo bebida yo no sabía de eso, yo estudié Bellas Artes no fui el mejor expediente, pero no estaba mal pero no, no hablaba nada de premio eso ¿cuánto en aquella época? no me acuerdo, pero bastante, bastante no me acuerdo, porque te hablo del año 2000 2000 2000, claro no me acuerdo, pero mucho dinero, igual 3000 o 4000 euros o algo así para la época, que estaba muy bien yo me acuerdo que me cumple un montón de cosas, un ordenador, cámaras y cosas como que me dio para mucho y luego ya me quedé de la universidad como bueno, tenía buen expediente y tal pues me quedé dando clases hice el curso de Zorago antes y tal, bueno, antes y no la terminé pero bueno, hice como todo el proceso estuve haciendo, dando clases cuatro años de dibujo y ya un poco como que la universidad me cansó porque, bueno, la universidad es... ¿qué me vas a contar? bueno, entonces tú, doctor en Bellas Artes, no eres no bueno, por lo menos a ti tendo premio y previo ser doctor no, no, yo salí invitando yo salí invitando antes yo salí invitando antes no, porque bueno la universidad conlleva una serie de políticas internas que son bastante complejas y mucha burocracia mucha burocracia la hablaba con Dino Gañán también en este encuentro de arte que eres profesor de la facultad y lo peor que tiene es la burocracia bueno, iba a decir los compañeros no, porque hay compañeros muy buenos pero es que es un sitio que además no está renovado para nada no está... yo conozco la de Sevilla muy bien pero la de Granada ¿de qué va? yo tengo amigos artistas en Granada que también es muy clásica o no? no, no, no yo no creo que Sevilla tiene más fama de ser más clásica que Granada lo que pasa es que sí es verdad que hay una cosa que tiene la universidad que como que pierdes mucha energía en polémicas internas departamentales y a mí me empezó a ir medio bien en esa época yo tenía era muy joven me fichó Fernando Paradilla que es una galería que está muy bien aquí en Madrid con la que sigo ahora hablaremos de galerías y eso empecé a vender me empezó a ir bien y digo pues me voy de la... tú te fuiste, ¿no? yo me fui tú te fuiste yo me fui sí, sí o sea, yo podía haber renovado tal bueno, pero me largue no me interesaba a mí me han echado tres veces pero bueno yo antes de que pasara eso que podría haber pasado me pire yo por mi cuenta sí, sí la universidad es una cosa que bueno que es una pena porque tenía una cosa muy positiva que eran los alumnos claro los alumnos yo daba clase yo tenía 23 años cuando daba clase 23 años, claro entonces los alumnos conmigo eran como o sea, se les abrían los ojos porque claro ya no era un señor mayor claro era un alguien que tiene tu edad que yo ya estaba exponiendo en arco a mí ya me iba bien o sea, más o menos bien tenía mi galería había ganado la BC cuando estaba en la universidad había ganado la BC que es un premio de pintura súper importante y tal entonces de pronto te veían a ti como no un señor que está allí que va a su casa y luego a la universidad sino alguien que está en el mundo donde ellos querían estar entonces estaba muy bien eso es maravilloso tengo buenos amigos que han sido alumnos míos luego con el tiempo o sea que pero claro la universidad es una cosa además es lo que hablábamos que la mayoría de las veces yo también salí de la facultad y mi maestro Manuel Varefijo me llamó para profesor colaborador yo estuve seis años allí entre que me echaban después otra vez Manolo me metía después yo ganaba una plaza tal pero claro es que la facultad los que entran de profesores la gran mayoría 90-90 y tantos por ciento son alumnos que pum entra de profesor y no han tenido una vida fuera o sea no te pueden contar cómo de hecho hay una cosa que a mí bueno estoy haciendo un curso libro las dos sobre cómo aprende a vender tu arte en internet ¿por qué? yo no sé a ti pero a mí no me han enseñado a vender mis piezas no me han enseñado a tratar con galerías nada no te enseñan nada pero ¿por qué ellos no lo saben? a ver en mi de profesores míos había una profesora que sí trabajaba con una galería buena Rosa Brun que es una muy buena artista extracta y trabajaba con Oliver Auna que es una galería muy top de Madrid y era la única claro pero una ¿cuántos profesores he tenido yo? pues igual he tenido 50 profesores claro claro entonces es un poco es un poco complicado que tú entonces al final yo me busqué la vida de la manera más tuve también la suerte de que me fichó Pradilla en realidad me presenté a unos premios que daba el Instituto de la Juventud el premio consistía en una exposición en el Círculo de Bellas Artes o sea que mi primera exposición fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o sea que empecé como bueno pues nada entonces ahí fue el galerista vio mi obra me dijo oye vamos a trabajar y la suerte de que esa galería es una galería que tiene sede en Madrid y en Bogotá entonces el mercado el mercado latinoamericano es súper potente entonces funcionaba muy bien también era una época precrisis en España que más o menos las cosas se iban vendiendo entonces yo decidí bueno ¿qué hago yo en la universidad? si es que tampoco me está quitando tiempo para trabajar en lo mío es verdad que es una decisión arriesgada porque escoge la inestabilidad y eso es problemático o sea porque no es lo que se te educa se te educa para un sueldo tal no sé qué claro luego ya claro como profesor de universidad pues no te compras un ático en el centro de Madrid eso es la realidad la realidad es así pero tienes que arriesgarte tienes que tomar la decisión pero fíjate que curioso que tu camino como artista hasta hoy es como uno en un millón también digo yo porque es que tú te lo encontraste casi todo de cara o sea desde el premio desde tu primera exposición aquí en Madrid te pilla una galería que entiendo que es una buena galería que yo quiero que hablemos pues a mí siempre me dicen Antonio habla muy mal de la galería no no creo que hoy vamos a hablar muy bien hay galerías completamente horrorosas o sea hay galerías que claro también pero la tuya por ejemplo a ver el simple hecho de que te haya te venda que ya hablaremos después de la venta de arte y eso te haya cogido y que tú también gracias a la galería porque tú por ejemplo tu obra la vendes solo a través de la galería entiendo o también vendes obras tú o de otra galería no 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 cuando trabajas con galería a ver lo suyo es que tú no vendas por tu cuenta porque entonces la galería se puede enfadar al final ellos están haciendo un trabajo de promoción luego por ejemplo en mi galería que tiene un espacio de no sé 300 metros cuadrados en el barrio Salamanca yo ni sé lo que va el alquiler entonces al final ellos tienen unas inversiones que tienen que recuperar y tú lo entiendes y ya está y al final ellos tienen a partir de ciertos precios es muy complicado vender tú por tu cuenta para empezar eso es el punto número uno antes ¿no? quiero decir ahora con la red creo que es diferente porque pero algún cliente que te compre una pieza de 20.000 euros no no pero tú tienes 300.000 seguidores claro bueno para un artista normal con unos seguidores normales no sé ponle 10.000 seguidores más o menos lo normal es complicado pero depende porque si son esto también lo habló en el curso que estoy haciendo hay gente que tiene pocos seguidores pero son muy fieles y valoran mucho lo que hacen y no te hace falta tener millones como tengo yo en YouTube sino con con pocos pero buenos puedes vivir no no pero a ver el tema de los seguidores de Instagram también vamos a tener que abrir luego ese melón porque eso es como muy abstracto o sea porque yo sé Kosu tiene 5.000 ya pero claro pero estamos hablando es un buenísimo top que más o menos trabaja es que pone poste a cost no es que tenga eso parado o Santiago Sierra por ejemplo cuántos seguidores tiene muy poco pero pienso que lo están haciendo mal pienso que se van a quedar atrás pero es que a ellos les da igual eso pero que gente de qué edad me estás hablando gente de qué edad el qué edad tiene Kosu el qué edad tiene Sierra claro claro no no evidentemente si eres joven es básico es básico es básico está claro es lo que hay que hacer y tal lo que pasa es que cuando trabajas en una galería tienes que tener un respeto a esa galería por supuesto pero entonces tú vendes a través de la galería yo trabajo sí tengo varias galerías varias ¿no? sí sí entonces bueno yo tengo una aquí o sea principales luego tengo colaboraciones pero principales tengo Fernando Paredilla aquí en Madrid que tiene la sede en Bogotá que se llama El Museo que es otra galería independiente pero bueno el mismo dueño y luego en Brasil tengo en Sao Paulo tengo Luis Maluf que es una galería muy joven que está muy bien que lleva sobre todo a titas muy buenos pero también lleva a grafiteros brasileños que son como super top que es uno que hace como tallando en la pared picando es muy interesante relieve pero él lo que hace es que digamos el dibujo suyo es el ladrillo como si quitara lo blanco es grafiado muy interesante en una pared es muy chulo y bueno llevo con esa galería como 5 años entre otras galerías me gustaría que me contases una anécdota muy buena que te haya pasado con una galería y una muy mala a ver yo es que no he tenido muchas experiencias malas con galerías porque a mí si llevo con una galería de 20 años o 22 creo es que me ha ido bien con ellos si no no seguiría es una relación larguísima y luego con la galería de Brasil me ha ido bien con la de Nueva York también ha ido bien pero cuando dice bien que no he tenido ninguna pero te vende mucho evidentemente tú vives de parte de no hago nada más yo vivo de esto y llevo viviendo esto siempre llevo 20 años en esto solamente he trabajado en esto estuve en la universidad pero eso lo dejé con 27 años no das talleres no das charlas no das conferencias no dibujar solo esto y muy bien si o sea es que al final yo creo que si diría talleres me iría bien porque al final hay gente que se apuntaría lo que pasa es que no sé al final como que me requeriría una energía que tampoco sé si quiero o sea no da el taller sino porque al final te lo tendrías que preparar o sea tú no vas a soltar cualquier chorrada y cobrar por tener más o menos que oye y claro hablábamos antes que muy arriesgado hablando que no se nos olvide la pregunta de buena y mala pero de la galería por ejemplo para un año que te haya ido muy bien ¿cuántas piezas ahora has vendido en ese año que te fue muy bien? a ver yo he habido años que he sacado una cantidad de dinero bastante considerable piezas yo puedo producir si me pongo a tope 50 piezas al año aproximadamente hay 50 semanas dos de vacaciones más o menos que es bastante y ha habido años que he vendido todas los 50 que guay pequeño gran formato sí diferente formato y tal a unos precios que están bien bien es como todo hay ciclos el mundo del arte el año de la pandemia pues fue un año que realmente estaba congelado todo ah sí yo vendí más que por la red claro por las redes pero si tú fíjate la diferencia claro no hubo no hubo ferias de arte no había exposiciones claro pero ahí fue donde creo yo que las galerías se dieron cuenta de que no se pusieron las pilas en su día y perdieron esa oportunidad sí pero bueno que te digo en mi caso hay artistas que sí le ha ido bien en la galería en esos años que al final depende de no se sabe es que esto es que no se sabe si lo supiéramos pues todo el mundo sería artista pero no depende de depende de tu primero hay que tener una media de talento si no no venden nada claro pero luego hay que saber moverse y hay que saber estar ahí y luego sobre todo esto del arte hay una cosa básica que es la cabezonería claro no rendirte la clave es esa aquí de hecho presentamos ayer un libro con un morto de artistas andaluces ¿este? no uno que presenta un colectivo y al final todos los que estábamos ahí éramos gente que pues que llevamos 20 años por pesado tenemos que ser pesados claro eso es para los jóvenes es una pregunta que iba al final pero un consejo a los jóvenes artistas ser pesados no rendidos porque es un trabajo de fondo sí pero es lo guay porque claro al final vas a tener trabajo toda tu vida o sea no te vas a jubilar pero lo que retomaba lo que decía antes es una requiere una personalidad especial en el sentido de que hay una inestabilidad económica laboral hay años que van súper bien y hay otros años que son un desastre o sea tienes que ser consciente de que eso es así claro el año que va a ser un desastre no vayas a pensar que ya se ha acabado tu carrera hombre no sigue y ya veremos o sea claro eso todo el mundo no es capaz de hacerlo porque no nos como te decía antes no nos educan para eso no te educan a eso es claro y luego también o sea a mí la facultad que es donde me tiene que haber enseñado todo sí a dibujar a pintar vale vale muy bien eso es lo normal pero ¿por qué no me has enseñado a eso? primero a cómo meterme en la venta de arte y cómo administrarme porque eso es fundamental o sea a los artistas no nos enseñan claro cuando ganamos dinero no gastarnos no parece una tontería eso es básico yo es verdad que yo por educación mis padres me han educado muy bien en eso y yo cuando gané empecé a ganar mucho dinero a mí no se me fue la olla no pensé que yo era Andy Warhol claro yo dije bueno esto puede ser que sí puede ser que no yo esto lo invirtí bien me compré este ático o sea me he comprado o sea al final lo he sabido colocar claro depende de cómo lo hagas claro si se te va la olla y empiezas a vivir como si fuera no sé un Rolling Stone pues igual no te da claro otro año no tienes nada no tienes nada y dices ¿qué ha pasado? claro pues que no se ha aprovechado no se ha aprovechado la ola es verdad y no nos enseña y es una cosa que no solo no solo a saber eso vender tu obra sino también qué hacer cuando te va mal por ejemplo hay una cosa que lo hablaba con Lorca con Guillermo Lorca que es que nunca bajar los precios por ejemplo es una cosa fundamental cosa que tampoco dice nadie no puede aunque no vendas vale no que te diga otra cosa haz otra cosa vende sprint o hace pero como bajan los precios no 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 lo que haces es bueno al final tienes que tener hay una cosa básica tienes que tener una si es verdad que tienes que tener una variedad de precios no bajarlos pero por ejemplo pues haces piezas pequeñas o haces pues eso grabados o haces cosas que sean accesibles a otro público ahora que hablamos de precios nos queda la anécdota mala después lo haremos de nuevo pero hablando de precios por ejemplo mis precios están claro es que la galería se lleva no sé de 50 a 60 40 por ahí 50 en mi caso no pero mis precios están el dibujo de originales yo no vendo de momento no me encanta quiero hacer grabados porque me gusta mucho el grabado y en la facultad lo hice pero quiero hacerlo bien pero no tengo tiempo pero bueno yo tengo dibujos originales un dibujo mío lo mínimo son 150 euros y lo máximo de un cuadro que tengo grande serán unos 30.000 euros ¿no? pero eso sin si estuviese en galería en vez de 150 serían 300 en vez de 30.000 serían 60.000 ¿tú ahora por dónde andas? yo no tengo dibujos tan baratos o sea yo si tengo el tope sí andaremos igual o sea un cuadro muy dibujos muy grandes por 30 y tantos sí pero la media yo rondo pues eso 10-20 es como la media y luego los pequeños míos es que tampoco hago cosas muy muy pequeñas tengo un proyecto que hice muy puntual que era dibujar sobre unos billetitos que son muy pequeños pero el más pequeñito son unos 1.000 claro es muy pequeñito o sea tengo que subir mis precios yo diría que sí yo no te lo aconsejo se aprende se aprende a partir de ahora hay que 150 a unos 1.000 150 en dibujo es casi precio de grabado si tú hicieras grabado ¿cómo pondría el grabado? sí es verdad no puedes hay que subir tienes que hacer un precio lo estoy haciendo mal menos mal que he venido aquí claro que sí menos mal que vamos a aprender todo sí o sea yo mis grabados pues valen unos 300 o así está bien está muy barato que está muy bien claro estos son algunos vamos a verlos estos son por ejemplo unos grabados qué chulo esto es un poco lo más barato que puedes encontrar y esto tú haces la plancha claro lo haces tú yo hago el dibujo yo hago el dibujo y se hace un grabado es un grabado tradicional pero vamos que esto está grabado con su ácido y con todo esto es claro con el ácido pero tiene una calidad brutal ¿dónde haces esto? pues aquí en Madrid te digo el sitio pues sí yo quiero mirar pero esto es o sea yo solo he hecho la facultad yo haciendo la plancha pero es que eso es un trabajo artesanal ¿sabes lo que pasa con ese trabajo? yo daba clase de eso cuando daba clase daba clase de grabado dibujo y grabado y lo que pasa es que tú no lo vas a hacer tan bien como lo hace un grabador está claro no está claro entonces le pagas un tío te lo va a hacer perfecto y ya está y te quitas el dibujo yo voy y no te digo nada esto ya son dibujos ¿vale? ajá este es de los más chiquititos que hay este es del proyecto de Artemisia qué bonito este es el mío ¿no? este que me vas a qué chulo qué bonito me gusta mucho además tuve que ser como yo un amante de los papeles ¿no? sí este es el más como más pero aquí este es Hannimull bueno el de grabado el papel de algodón y esto ah pues esto es aquí algo de pintura ¿no? sigue siendo rotulador lo que pasa que los rotuladores hoy día son la leche entonces son rotuladores de tinta tinta gílica entonces como que dan casi un relieve vamos a ver esto es el último el último proyecto que tiene que ver con esto en realidad oye te vas como veo una abstracción me voy barroquizando y abstrayendo así un poco de todo me recuerdo como Pérez Aguilera un poco ese ¿no? eso como el trapo pero que con la forma geométrica sí sí las flores evidentemente no abstracción ni mucho menos pero sí es verdad que ya la figura no es tan importante como que ya se va yendo otras cosas también tiene una parte de spray arriba y voy jugando con otras historias esto está un poco muy en proceso pero bueno y estos son dibujos antiguos que están aquí un poco como yo tengo como voy para adelante y para atrás o sea no dejo cosas a medias luego se me olvidan rematarlas entonces están como a medias aunque bueno están más o menos visibles hombre chulo todo esto me están enseñando todo esto porque no me quiere decir la mala experiencia de la galería es que es que yo es lo que te decía que no que a mí tampoco o sea tengo que pensar o sea no o algo de un amigo que te haya dicho me ha pasado esto con la galería que me ha algo así hay una nota famosísima que le pasó a un colega que es que es famosísima porque mucha gente la sabe ya sí que se encuentra unas piezas suyas en casa de un coleccionista y dice y esto joder si lo compré para la galería y tal entonces habla con el galerista y dice hombre pero esto no me ha dicho no me ha dicho dice no mira sabes lo que ha pasado es que entre el transporte la marcación el porcentaje es que no ha quedado nada para ti ¿cómo? ¿sí? que parece un chiste parece un chiste pero es un poco o sea hay hay que hacer un meme de eso es un poco no ha quedado nada para ti no ha quedado nada para ti entonces a ver hay lo que pasa es que si es verdad que si te trabajas con una galería seria no pasan esas cosas o sea hombre claro claro porque al final no 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 es que al final sobre todo que este mundo ahora ya es mucho más pero siempre ha sido un mundo muy pequeño sí entonces sabe claro claro entonces hay muchas galerías y bueno hay muchos artistas que han dejado de trabajar con galerías que lo han echado a las galerías por trapis o sea al final tienes que tienes que tener un poquito de seriedad y de ética profesional lo mismo en general las galerías las que van funcionando pues son galerías que tienen una ética y que tienen una seriedad y que además porque a ellos les interesa tratarte bien para que no te vayas o sea es que es así o sea no tiene más bueno yo hice un vídeo en mi canal no sé si lo has visto el de la galería que me mandó un contrato bueno me mandan muchas galerías como contratos que quieren pero una ya de escalado pero eso pasa mucho eso pasa mucho pero sabes lo que pasa que hasta que no he hecho el vídeo cuando hice el vídeo un montón de gente claro que no lo sabe a mí también manda eso pero caen y después dicen sí lo que pasa es que tienes que estar pendiente porque al final lo que esas galerías que hacen eso que lo que hacen es que mandan invitaciones o a ferias en las que tú tienes que pagar o a que dices vale muy bien o es posible en las que tú tienes que pagar lo que lo que juegan es con la falta de información claro por eso digo yo es que empecé muy joven con esto tampoco tenía ni idea de nada pero si es verdad que tuve la suerte que la realidad buena sería entonces explicar las cosas mira entonces así 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 entonces evidentemente tú no tienes que pagar nada bueno a mí me han llegado a decir tú pagas el porcentaje si se vende la obra claro lógicamente y si no se vende pues ya no hay más exposiciones claro es que todo es muy sencillo en realidad pero si no te explican que no tienes que pagar por exponer pues igual caes bueno entonces hay que explicar a la gente no 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 se paga por exponer no se paga madre mía pero es que ya te digo que hasta él recibió comentarios privados de gente que me ha dicho bueno pero es que todo el mundo paga por exponer como o sea ya gente que que no se entera no paga nadie paga si te piman paga tú que eres un primo pero bueno claro pero es que hay que explicarlo hay que explicarlo claro claro y por eso digo es que hay tan poca información del mundo del arte de los artistas que con este tipo de cosas estamos intentando que vaya y hay muchos juicios también hay juicios hay también hay gente que ha tenido denuncias con galerías y tal o sea si claro este mundo es un mundo pues como todos los mundos en realidad hay mucho espabilado y hay mucho listillo que te quiere aprovechar de ti bueno y galerías que abren pensando que se van a forrar y al año cierran a los dos eso es así así galerías que tienen su sede en provincia se vienen a Madrid pensando que aquí van a vender más y aquí lo que hace es que de pronto paga un alquiler demencial claro que a lo mejor no sé por ejemplo un ejemplo en Granada no he pagado de alquiler nada y aquí paga una locura entonces pues al final claro tienes que vender de manera constante tienes que tener un flujo de dinero si no esto es una ruina oye pues me gustaría también hacer este encuentro con galeristas a ver si los de paredilla quieren yo encantado porque me gustaría que una buena galería hablase de qué hacen ellos con los artistas porque eso no se ve o sea yo no sé si tú tú lo sabrás no sé qué hacen contigo con todo supongo llevar la feria ellos tendrán cartera de clientes hay muchas maneras de promocionar a un artista hay muchas maneras o sea al final ellos también te ofrecen un respaldo en el sentido de primero hay una cosa básica que es que te informan de cómo funcionan las cosas de lo que puede pasar te aconsejan de lo que porque salen cosas salen proyectos y dices pues esto lo hagas esto no o sea o sea porque es verdad que si empiezas o sea si empiezas con 40 años pues ya más o menos lo sabes pero si empiezas yo es que empecé muy joven y estaba yo en Granada o sea que era como no sabía nada de la vida entonces de pronto te entran y si me hubieran querido timar pues te timan igual porque dices pues igual o sea eso es un poco lógico pero sí a ver es un mundo complicado es un mundo complicado ¿y tú tienes contrato de exclusividad o no? no pero pero sí es decir o sea no ha firmado nada no te dan porque hay yo todavía no conozco a nadie dicen que existe eso de te pagan un dinero al mes y la obra es para yo eso no lo he visto todavía es que tampoco sé si te interesa eso no sé si es interesante claro no quiero decir porque al final que te están pagando de sueldo claro claro porque al final si tú si vendes muchas piezas ¿para qué quieres un sueldo? está claro pues me paguen el dinero o la de la pieza o sea es que al final es como o sea no sé que te paguen de sueldo 20.000 euros al mes bueno es una cosa un poco rara es una cosa un poco un poco loca pero no o sea al final lo suyo es se vende se paga se vende se paga ya está hay meses que van bien meses que van mal pues no te lo gastes todo como decíamos claro volvemos a lo de antes hay que un poco saber administrarse oye y otra cosa yo recuerdo fíjate ahora viendo cosas tuyas yo recuerdo cuando salió por la tele el chaval que empezó a pintar con boli Vic que decías es que tengo esa imagen claro eras tú en realidad y que salió como y todo el mundo ¿cómo? dibujando pintando con boli haciendo obras con boli y tal pero esto hace ¿cuánto? ¿15 años? 16, 17 a ver yo estaba en Roma entonces o sea yo tuve la beca de la academia en Roma y eso fue el año 2008 creo por ahí puede ser que fue fue una cosa muy loca o sea me vino bien que esa locura estuviera fuera porque ya era una cosa que me llamaban de programas completamente absurdos o sea me llamaban por supuesto de informativos serios pero luego ya había como el salva me te imaginas había un programa que se llamaba el buscador y me llamaban y como mira yo ahí no me iba a salir o sea pero bueno a mí me llegaron a llamar del salva claro sí, sí luego hay cosas que más o menos te las preguntan con respeto pero por ejemplo Buenafuente quería sacarme en su programa entonces le dije mira mira Buenafuente un saludo a Buenafuente qué hago yo no porque no sé primero estaba en Roma tendría que ir y tal lugar y me parecía como muy complicado digo no sé si pego ahí no sé si pero bueno es verdad que luego el hombre me compró varias piezas todos sus amigos me han comprado piezas o sea muy bien todo el grupo el tricicle todo ese grupo tiene todas piezas mías o sea que muy bien hay que tampoco saber un poco administrar eso y sobre todo tener los pies en la tierra no se te vaya la cabeza o sea eso fue en el año 2008 pero yo ya llevaba con la galería llevaba seis años ya ah llevaba seis años claro yo entré en la galería en 2002 y entraste con la pintura al óleo con la pintura al óleo yo me iba bien con eso de hecho yo el premio ABC de pintura lo gané con un cuadro al óleo ah un cuadro grandote que es claro esto es hiperrealismo tú dirías que hiperrealismo no porque tampoco estoy viendo tus pinturas aquí y a ver es muy realista pero tanto como hiperrealismo no lo veo a ver lo que pasa también un problema el problema de las redes y de internet que lo ves todo comprimido ves la imagen muy comprimida yo tengo una pintura a mí mis referentes son los barrocos no son los americanos claro no trabajo con aerógrafos o sea tú ves los dibujos y ves las líneas ves las rayas ves ahí la pintura o sea bueno que se están sin acabar pero pero yo tengo otro referente no 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 es ese el referente y yo empecé con eso con esta galería empecé con los con los cuadros y yo vivía de eso de la pintura de la pintura y entonces un día un día yo era un momento en el que viajaba mucho como porque yo cuando dejé Granada pues me fui a Berlín estudié un año en Berlín luego otro año en Brighton un poco viviendo o sea del arte viviendo sí mi ingreso eran solamente a través de la galería pero claro en esos momentos yo dije joder o sea si quiero pasar más tiempo en estos sitios tengo que pillarme en cada sitio un estudio para pintar luego transportar la obra madre mía que lío digo voy a hacer algo con el que yo me sienta cómodo que esté a gusto con la misma estética pero que pueda llevarlo a cualquier lado y que pueda hacerlo en cualquier lado en cualquier sitio un daño a una mesa que pueda hacer una obra en cualquier país hay un boli y luego también me gustaba jugar también porque me parece que era coherente el tipo de imagen que yo trabajo que era como muy cotidiana y muy de andar por casa y era de pie o sea como muy pues el boli era como lo más lo más cotidiano entonces empecé con eso cuando pues eso estaba en Berlín estaba en Brighton y luego me dieron la beca de Roma también con pintura o sea que yo fui como pintor o sea yo el estudio que tuve en Roma era el estudio este gigante que ya no sé si lo conoces bueno la beca de Roma es un paseo de qué va eso que tú echas unos papás os cuento os cuento la beca de Roma que no tiene por qué saberlo todo el mundo la Real Academia de Roma es un palacio que hay en el Trasteber en Roma que es espectacular o sea es una cosa del siglo XV espectacular que es parte de la parte de la embajada de España tienes vista a toda la ciudad de Roma es maravilloso y hay diferentes estudios todos los años llevan becando 150 años o sea que ahí ha estado todo Cristo entonces te dan la beca pero te dan solicitándola tú para ellos que nunca has solicitado tú la pides tú la pides a ver es una experiencia maravillosa y luego ¿cuánto tiempo? la puedes pedir del máximo son nueve meses nueve meses entonces te dan un estudio convives con gente de otra disciplina es decir porque la beca hay de pintura cultura no sé qué arte escénica teatro cine historia del arte o sea que es como tú estás ahí hay 20 personas con las que son gente de la que aprendes mucho es una convivencia maravillosa ¿qué pasa? que claro lo que es la leche es que te dan un estudio completamente espectacular y supongo que es dinero para poder vivir ¿no? y te dan sí te dan dinero bastante bastante de sobra Roma que es una ciudad barata entre comillas y que no estás pagando el alquiler que es para ti es para comer está muy bien para la pintura eso era antes ahora le das más claro al final va subiendo todo yo la tuve en 2008 entonces yo yo estaba en Roma con la beca esta de pintura entonces la primera exposición que se hizo de dibujo se hizo aquí en Fernando Pradilla y yo estaba en Roma entonces yo vine la inauguración la inauguración fue bien y tal no sé qué y claro al día siguiente empezaron ahí los medios se empezó a liar parda que era de de boli era dibujo sí era dibujo de hecho pasó una cosa muy curiosa que los dibujos grandes que había varios dibujos grandotes pues un poco no le pusimos marco ni nada en plan como bueno pues los colgamos y tal o sea era como que no le dabais mucho valor no le dabais sí era como bueno está chulo así bonito para qué vas a enmarcarlo que es un lío vamos a ver cómo va esto claro se vendió todo el primer día fue una cosa loquísima fue una cosa loquísima luego siguió la gente llamando por teléfono todos los días que querían que querían jugar era como muy era muy gracioso aquello y claro yo estaba ya en Roma me inauguré y me volví y claro de pronto empezaba a llamarte a llamarte en medio a llamarte en medio a llamarte en medio la página web mía porque claro entonces no había redes sociales la página web mía se colgó y estuvo colgada como tres meses o sea no había manera de entrar ahí era imposible o sea claro porque había como me decía a mí si es que estás recibiendo las mismas visitas que un periódico o sea tiene las mismas visitas que el país y que el mundo claro yo no había pagado una página web como el país y el mundo que es un dineral entonces fue una cosa muy loca muy loca aquello y claro tú ahí viste como dices esto funciona es cómodo para mí esto y entonces llevas haciéndolo más de 15 años con variaciones con variaciones esto no es el boli los del principio eran más sencillos digamos solo boli azul eran quizás las composiciones más sencillas esto es mucho más loco más complicado luego a ver hay como fase en el libro último que presentamos este 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 que ha escrito esos siglas se ve un poco se ve es un libro la verdad que es muy bonito sobre todo por cómo está escrito y aquí hay un poco de todo lo he estado ojeando antes de obra hay pintura hay dibujo hay color hay azul hay un poco de todo y luego también hay las partes negras las partes las partes hechas con rotulador y todas estas cosas que estas son fotos que tú haces son fotos tuyas no las sacas de internet ni nada hubo un proyecto que sí hubo un proyecto que sí que está por aquí que después de todo el boom este loquísimo pues quise jugar hacer un guiño a eso quise jugar con esa con esa historia entonces lo que hice fue pedir en redes sociales entonces lo que era facebook solamente había facebook no instagram creo que no funcionaba pedir selfies o sea que la gente me mandara selfies pero que se notaran que la habían hecho ellos o sea rollo selfie en el espejo la única manera pues se dice así entonces claro me mandaron ese proyecto entonces es un proyecto que hice como no sé que fueron 70 piezas que son todo selfies selfies en el espejo porque una pregunta tú con las redes sociales cómo te llevas porque te digo mi reflexión tú es decir tú eres un veo tú ahora muy muy contemporánea hablaremos ya qué arte contemporánea o no ya veremos pero yo veo en ti que has sabido captar en tus dibujos en tu obra lo que se está haciendo ahora mismo es ser humano realmente el selfie la realidad la sociedad hablar de tu vida hablar de el hedonismo todo esto pero tu relación con las redes sociales cómo es tú tienes la usa mucho yo tengo yo tengo he tenido muchos problemas con las redes sociales para mí las redes sociales han sido a mí no sé cómo explicarlo me han jodido constantemente pero ¿por qué? bueno porque te censuran me censuran constantemente las redes sociales tienen unas normas que no cumplen ellos y con las que tú no puedes quejar no puedes oye mira que no las redes sociales tienen normas tanto Instagram como Facebook como TikTok como todas tienen que ello permiten los desnudos si son obras de arte bueno y cuidado porque por ejemplo en YouTube nosotros hemos tenido problemas también porque te permiten desnudos si son obras de arte clásico o sea pues ya está pues muy bien esto está censurado claro es como dices pues ya está espero que este vídeo no lo censuren porque yo no voy a censurar nada yo lo he dicho me digo desmonetizado me doy por desmonetizado pero que censurar no o sea en el arte por ahí no no me parece que al final y al final te condiciona y te coarta y y están pasando cosas muy locas como por ejemplo que tú ahora mismo tú escribes un libro y tú no puedes poner la Venus del espejo de portada del libro ya no lo puedes hacer porque por la siempre razón de que tú sabes que si lo ese libro lo quieres vender por redes sociales lo quieres hacer una fotito te lo van a te lo van a banear o te lo borran o te lo ocultan o sea el último vídeo que he puesto que es yo pasando este libro así por encima te lo han o sea yo suelo tener tampoco que tengan muchos seguidores o sea tengo no sé 25.000 o no sé yo suelo tener pues no sé 2.000 likes de media he tenido 5.000 o sea más o menos lo ves pongo la foto del libro estoy pasando las páginas 100 likes digo no me han borrado el vídeo pero me lo están ocultando me lo están escondiendo porque porque al final lo que hacen es que te joden realmente se me está cogiendo un tendón aquí tío raro como estoy tan hundido ponte 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 algo ponte algo o sea estaba cogiendo un tendón estás mayor ¿has visto? pues tú tienes mi edad así que sí al final te das cuenta que incluso cuando no te te lo quitan o la imagen o te la borran te la están ocultando te la están escondiendo te la están escondiendo o sea aparece al final pero tu obra gusta en redes supongo a ver mi obra mi obra gustaba en internet en internet no en redes hay una diferencia muy grande es decir cuando yo empecé era una locura yo aparecía yo llegué a aparecer en dos millones de páginas web fíjate qué curioso de páginas web el problema son las redes sociales que las redes sociales son terroríficas para el mundo del arte o sea bueno depende para quién no pero hablo de redes sociales o sea porque te están coartando de una manera o sea cuando tú no permites la libertad de creación y además se constituye en una especie como de de estado con una norma supranacional es decir yo censuro lo que me da la gana caballero esto es ilegal es ilegal censurar bueno depende como son empresas privadas ellos pueden hacer lo que quieran no porque si tú tienes unas normas esas normas es contractual lo que pasa que si yo quisiera denunciar tendría que irme a California a denunciarlo y gastarme cuánto medio millón de euros en abogados que seguramente ganen el juicio pero para qué un francés lo hizo un francés le quitaron su Facebook por el origen del mundo el tío denunció se gastó un dineral y al final le dieron la razón obviamente porque tenía la razón y tal ¿qué pasa? porque estuvo dos años de juicio claro no hay tiempo no hay tiempo ni dinero eso sí entonces es algo terrorífico yo he tenido problemas a mí me han borrado la cuenta de Instagram mi primera cuenta cuando nadie tenía seguidores yo tenía 50.000 seguidores cuando nadie tenía seguidores y de pronto la cuenta desapareció tú te quejas nadie te responde tú le escribes no tienes ninguna además que hay una piezas de cero bueno pues ya está yo evidentemente yo posteo cosas y tal pero ya pues ni posteo desnudo ni posteo nada de mi obra es lo malo que al final te condiciona te condiciona porque dices yo voy a otra vez a que me borro en la cuenta no que otra vez pasa por eso bueno pero yo pienso que a ver por ejemplo lo que tú has dicho internet bien red mal vale en vez de yo desde mi punto de vista si fuese tú yo diría vale desnudo no me deja Instagram ¿por qué? porque de momento no lo están dejando vale pero y si cogieses por ejemplo un trozo porque con solo ver un trozo de tu obra ya se ve de lo que va poner fragmentos y después debajo leer la CA esta es mi web o sea redirigir a la gente es una opción porque yo siempre digo a ver lo que pasa es que las redes son inmediatas nadie dedica tiempo a la imagen es decir si tú pones un trocito y ves la imagen al final un porcentaje muy pequeño si al final todos hacemos scroll muy rápido pero yo por ejemplo cuando algo me gusta digo uy yo quiero saber más pero además no solamente el desnudo porque esta imagen de la portada que es una imagen violenta es una foto del archivo policial de cuando mataron a Pasolini evidentemente es una foto de un asesinato pues eso también me lo banean esta es la cara del Pasolini a boca abajo a boca abajo vale pues esa foto también está baneada porque yo que sé pues que te digan que pasa ya ni siquiera eso es una foto es parte de la historia es un dibujo además es un dibujo pero aparte aunque no fuera un dibujo es una foto de un archivo policial de un asesinato de un personaje importantísimo a ver es información pues ya es una cosa de verdad que pasa es un poco loco yo estoy intentando adaptarme bueno pues ya está lo llevo bien el miedo a que se vea un pecho a que se vea o sea lo que todo el mundo tiene o un pene bueno tú sabes que hay hasta en Instagram me decían los modelos de la facultad de Bellas Artes que Instagram ellos salen en sus redes muchas veces pues desnudos o semidesnudos porque se dedican a eso pues que si sale un porcentaje imagínate un 70% de piel ya te lo baneas ni siquiera ya tienes que sacar un pecho si tú sales de perfil que no se vea pecho parece algo loquísimo una tontería pero claro están con las guías que lo están ah un 70% pero si es que al final lo peor es que tú estás tragando unas cosas que son ilegales ellos saben que son ilegales pasa que como no vas a denunciar en California porque no tienes tiempo ni ganas ni nada pues ya siguen tragando con eso pero si yo vivo en un país en el que eso es legal ¿por qué no me dejas hacer eso? porque tú tienes que cumplir la regla de cada país en el que tú estás igual que en Irán tendrán que cumplir las normas de allí pues aquí también tendrán cada país tiene sus normas entonces no los cumplen eso es un poco lo terrorífico y como todo tiene que pasar por ahí todo el trabajo de todo tiene que pasar por ahí pues estás muy condicionado es decir un pintor abstracto no tiene problema pero yo sí yo juego en desventajas en una feria todos competimos iguales pero en las redes sociales no joder que me estás poniendo el palo en las ruedas claro eso sí pero es curioso como al final va todo hacia la abstracción es así se empuja quieren que seamos pintores abstractos pues no somos figurativos ya está y se acabó aquí es lo que hay es lo que hay bueno y luego a mí me quedé cagando mucho cuando empecé a subir cuadros míos a la red porque he pintado muchas caninas y todo que si era porque he pintado a los muertos que por qué no sé qué digo ya ves tú caninas huesos tal menos mal que eso no me lo han sobre todo siendo ese villano que tiene a Valder Leal y todo exactamente a mí me encanta Valder Leal es que de verdad lo de la red es una locura tú eres una prueba de que se puede vivir del arte evidentemente creo que no sé si estás conmigo aunque hoy día hay más posibilidad de vivir del arte que antes porque yo recuerdo cuando salí de la facultad eso que nadie me indicó ningún tipo de camino ni nada y los que estaban en alguna galería nos decían galería, galería arco, arco nos decían pero no nos decían mira se va por aquí se va por allí pero claro ¿qué le dirías tú a la gente que sale ahora de la facultad o que quiere que querría tener la vida similar a la tuya es decir dedicarte a pintar a hacer lo que quieran y vivir de eso a ver es verdad que es un mundo complicado pero porque no es fácil es verdad que cuando yo empecé era mucho más complicado ¿quién te conocía? ¿quién te conocía? ¿quién iban a ir a tu casa? es muy complicado ahora mismo si hay unas plataformas simplemente unas páginas web tienen una repercusión que funcionan bien las redes sociales por supuesto aparte de todo el problema para darte a conocer está muy bien si no te conoce nadie está muy bien lo que pasa es que bueno que es un lo que decíamos es un momento o sea es un es un trabajo complicado y que requiere de paciencia y de insistencia y de y de mucha capacidad de improvisación y de sobrevivir porque al final hay que sobre todo también cuando ya has 20 años te das cuenta no te vas a tirar toda la vida haciendo lo mismo primero que te vuelvas loco y aburridísimo y luego porque todo el mundo claro vivimos un momento complicado en el que todo el mundo quiere que tengas tu sello pero no te repitas y es un poco como bueno a ver a ver cómo hacemos eso joder es que hay que claro Jerry Sal el crítico este de arte del americano decía que que el problema del arte es que ahora se le exige a los artistas que inventen la pólvora varias veces claro es verdad la culpa tiene el Picasso tío porque claro empezó a hacer esa época azul que esa época esto reinventarse es verdad que bien bien solamente le fue al final cuando dio con la tecla ahí siguió ahí siguió el tío o sea que tampoco lo que pasa es que es verdad que no puedes dar con la tecla varias veces o sea la puedes dar si eres Picasso o bueno a ver un momento que llegues muy arriba pues igual sí pero para los los españoles yo no sé me contaron una anécdota o leí por ahí en algún libro que a tapies al final de su vida empezó a hacer otro tipo de cosas que no eran la crucecita negra el calcetín y esto y algo más figurativo algo más de torso y cosas así y que los propios galeristas le decían no no me traigas esto tráeme un tapies o sea decía tapies ¿cómo que tráeme un tapies? claro es un poco complicado es verdad es un poco complicado a mí me ha pasado varias veces es decir cuando yo cuando yo pintaba viva bien y tal y es verdad que me ha pasado varias cosas o sea como que el dibujo enterró un poco la pintura es decir que que todo el mundo quería dibujo azul todo el mundo quería eso dibujo azul ya está porque fue como claro entonces yo vivía bien de la pintura quiero decirme entonces eso como que como que se como medio enterró es verdad que tampoco puedes hacer todo porque el tiempo es limitado con lo cual bueno pues te dedicas a lo que a lo que se te da bien lo que te gusta y tal luego cuando he he cambiado por ejemplo cuando pasé de del bolígrafo al tema del rotulador tengo una serie de obras que son imágenes con vestidos de látex que esos son de negro porque claro el látex el negro entonces es un rotulador hubo como un momento en el que hubo como un parón como oye oye esto que es claro hay un paso en el que hay que educar también al espectador es decir esto es otra cosa pero también soy yo y se parece a lo mío y al final yo soy lo que yo hago tanto esto como esto al final es mi personalidad no te puedo dedicar toda la vida a hacer lo mismo a mí me interesa más esto o sea lo otro me encanta pero ahora al ver esto digo esto es superior claro bueno es más complejo tiene otro discurso y también es otra cosa pero por eso te dedicas al arte para hacer todo lo mismo no somos funcionarios o sea lo que sé si yo me dedico al arte para hacer toda la vida lo mismo por eso te saca una oposición y no te dicen claro en la red lo que pasa es que hay una percepción muy equivocada de todo porque claro como ellos ven las cosas así escroleando a mí siempre desde que empecé siempre me dicen te repites siempre haces caninas pues espérate y luego te repites siempre haces gato ¿en qué quedamos? te repites siempre haces retratos expresivos claro te repites siempre haces dibujos en el modelo natural digo joder entonces me repites un montón pero no sabes hay una cosa hay una cosa importante que fíjate esto me lo dijo un profesor de la universidad que cuando te empiezas a ir bien lo importante es saber a quien escuchar y a quien no porque hay gente que te da su opinión y dice pues sí y gente que dice venga sí hasta luego al final se enrede de la gente opinar y hay gente que no tiene idea de nada y luego hay gente que sí está muy formada y que te puede cuestionar las cosas y te puede cambiar la visión de tu obra perfectamente a mí el libro este de Susi Blas su visión me parece que es la leche pero es suya es suya eso está muy bien ¿y tú te planteas cambiar en algún momento a óleo otra vez o no ya no pasa si yo voy volviendo es verdad que el óleo hace un montón que no hago hace muchísimo pero yo por ejemplo hago esto pero luego también me hago unos dibujitos pequeños de azul porque me apetece porque me lo he pedido el cuerpo o sea que no es ¿qué técnicas esculturas has hecho? o no no eso es lo que menos pero no te gusta es que me parece que no sabría cómo empezar o sea no sabría cómo cómo trasladar mi mundo a la escultura o sea me parecería como complicado y luego tú hiciste pintura ¿no? yo hice pintura sí hice pintura en Bellarte sí aunque la escultura se me daba bien bueno lo que pasa es que no sé tendría que necesitaría mucho tiempo necesitaría mucho tiempo para pensar cómo trasladar eso y otro estudio yo hice pintura y escultura y ya bueno tengo la terraza ahí puedo liarla ahí puedo liarla no pero es verdad que no lo sé no lo veo no lo veo y de técnicas pictóricas ¿cuál es la que más te gusta? ¿el óleo o...? yo solamente trabajo con óleo solo acrílico gouache templa el huevo no templa la caseína ¿te imaginas? esas cosas las he hecho en la facultad claro madre mía que lío madre mía que lío esto no no a mí es que me gusta la inmediatez en el proceso o sea por eso pasé del óleo al bolígrafo porque de pronto me sentí súper cómodo o sea yo de empezar y y hacer un dibujo de principio a final y poder hacerlo en un día y que sea un dibujo potente detallado y tal y lo o sea eso con óleo no lo puedes hacer con alquílico yo que sé es complicado pero con con un rotulador o con un bolígrafo es perfecto además que yo no veo más que ventaja en realidad porque claro yo tengo yo me he comprado ahora otro terreno para tener el estudio porque en un futuro también quiero tener una parte a mí la cerámica me encanta y la escultura también yo hice pintura y escultura hace falta el horno hace falta todo pero claro esto es fíjate en el pueblo lo tengo igual en el pueblo tengo la planta de arriba de casa de un estudio súper grande pero es mi casa claro estoy arriba es mucho más grande que esto y porque también me gusta a mí eso o sea yo puedo trabajar en casa o sea aquí con la calefacción con el gato con la luz que tengo o sea es que a ver si yo por ejemplo soy más de a mí se me gusta por ejemplo yo tengo en Brindaban donde vivo la casa está a un lado pero tengo que andar nada ando un poquito 20 pasos y tengo el estudio es como a mí se me gusta diferenciar el estudio de la casa pero sigue siendo tu casa y ahora claro sigue siendo tu casa o sea como si yo la tuviera salida de terraza o sea es lo mismo claro es que yo la mayoría ahora aquí en Madrid en Madrid es como todo tan loco de precios es muy complicado en cuanto un estudio en el centro no hay nada es imposible todo el mundo trabaja en Carabanchel está lleno de Carabanchel yo lo probé en un año claro está allí todos los días es un rollo compartí el estudio con Rubén Rodrigo este amigo que pinta el abstracto a la gente le encanta eso de coger y hacer como sabes como si fuera a la oficina te levantas tomas tu café pilla el metro te va a Carabanchel y te vuelves a mí es que esto no me gusta nada o sea me parece una cosa incómoda además que ir y volver que es verdad que no es una cosa lejísima pero es media hora ir, media hora volver una hora de tu vida cada día de tu vida anda ya no, no, no yo estoy muy bien aquí verdad que bueno pues allí tiene otras ventajas pero para mí el estar en casa es más calentito que los estudios hace un frío yo estoy muy calentito yo digo yo tengo el estudio que lo tengo al lado de la casa yo voy andando o sea que no tengo que coger metro ni nada y aparte tengo mucho espacio allí que es lo que me hace falta no, si podía andando está bien quiero decir no es o sea que es una cosa he visto en tu biografía que eres poeta también yo tuve mi época yo también publiqué dos libros dos lo que pasa es que están descatalogadísimos porque fue en el año dos mil dos creo dos mil tres dos mil por ahí sí, sí, sí dos libros y cómo, qué tipo de poesía a ver, es muy libre es todo muy libre pero sí bueno, de hecho en el Volví cuando hice la exposición de Artemisia que quería que fuera una cosa como muy global luego coincidió con la pandemia ya que yo fue un desastre porque la gente no podía verla fue un caos pero sí quería que fuera una exposición muy global entonces había vídeos había un par de esculturas videocreaciones tuyas también sí y un catálogo que acompañaba a la exposición en el que estaban las piezas había un texto de Castro de Fernando Castro otro de María Buntuceda que es una crítica gallega que es estupenda y la he dibujado varias veces y luego lo que hay es una especie como de diario mío de, entre comillas de la investigación que yo he llevado durante tantos años a partir de Artemisia pero claro el diario es todo el aproximamiento o sea la aproximación al a eso es como poético lírico y volví a eso pero bueno publicé yo dos libros en 2002 luego te enseño el catálogo ese bueno está aquí yo creo espérate tengo tantas cosas mira este es este es el catálogo vale esto está disponible en la galería entonces aquí están todas las piezas y vamos a enseñar las 6 a ver mira esto es lo que te censuras en Instagram ¿verdad? lo de abrir el libro y que se vea aquí no creo ¿y esto qué es? esto es una pieza que hice con una porque la la exposición vehiculaba arte conceptual ¿no? sí, sí sí ¿es con una lápida? es una lápida hecha con una es una copia del libro el libro es el libro del que parte la exposición que es un libro que escribió una escritora italiana que se llama Navanti sobre Artemisia entonces es una especie es la edición original que la busqué y puse la pieza es una especie como de un juego especular porque al final lo que hacía Navanti con Artemisia era una especie como de empatizar y hablar de lo que es la pérdida porque ella escribió la primera versión de Artemisia el libro de Artemisia y en un bombardeo nazi se quemó se cayó la casa se quemó entonces tuvo que volver a escribirlo entonces esta cosa de tal conseguí la primera edición que es esta que está por ahí el libro y jugué con eso porque esa exposición quería que hubiera que hubiera un poco todo esto esto ya te lo van a censurar no pasa nada censura ya pero mira da un poco de pena pero hay que resistir porque es que si no van a hacer lo que quieran con nosotros si esto es como vamos lo que son cuadros de Artemisia si hemos dibujado juega un poco con esa cosa y mujeres que son todas profesionales del mundo del arte entonces Artemisia trabaja son todas artistas, galeristas arquitectas, músicas un poco todo un poco todo y claro mostrándose como le daba la gana si esto es muy gracioso ves aquí no se ve nada mira esto es un poco puedo jugar con el tema de Susana y los viejos que son básicamente son dos acosadores entonces está jugando con eso si los clásicos ya por todos conocidos dibujo de boli big azul y porque son big los boli o son si son big porque al final es como lo que más no hay pero bueno al final la tinta es la misma y estos son los negros que decías estos son los negros esto es bastante grande esto es rotulador ya bueno mezcló un poco de todo estos también son muy grandes aunque se vean chiquitines y aquí está la parte del diario yo tengo yo también bueno yo tuve una editorial de poesía porque como digo siempre es un negocio bollantísimo buenísimo como más ruino digo una editorial de poesía desde 13 años yo tengo míos míos cuatro poemarios pero el primero lo saqué con una galería fíjate que fue una exposición que tuve en una galería en Sevilla en dos hermanas una muy buena tenía tres plantas y era buenísima la galería pero igual estuvo algunos años y cerró hice una exposición solo de dibujo y me puse malo con era esto que te sale que te pica mucho varicela pero de mayor había serie de facultad y todo me puse con varicela y la galerista pero Antonio pero que hace un mes que no te veo por aquí digo no tienes varicela varicela sí digo además me acabo de comprar ordenador y además acabo de todos los escritos que tenía para ver cómo se escribía y esto lo he ido pasando son como poemas ah poemas que tú escribes poesía digo no bueno son como trámelo trámelo el tema de la poesía genera mucho pudor hasta que lo enseñas yo no me dedico a esto al final cualquier labor de escritura requiere una profesionalidad y una seriedad que es muy complicado y humildemente yo no me dedico a eso entonces bueno pero si es verdad que por lo menos el de Artemisia está muy bueno los dos que se publicaron pues también son un trabajo de la época pero esto está bien es interesante además complementa muy guay porque al final yo lo empecé a escribir cuando estuve en Roma la primera vez que vi Artemisia quiero decir que es un trabajo que se ha hecho durante 15 años claro entonces es es interesante ese juego o sea al final yo tenía prácticamente una relación epistolar con esta señora que lleva muerta 400 años pues la galerista al final me sacó dijo esto te lo publico yo digo ¿qué dices? no, no, no esto hay que publicarlo y el primer poemario conductor de nubes me lo publicó ella y ya después saqué yo otro el sois estúpidos poesía cénica después el knockout y el imperio curvo pero son cosas de eso que me da apetección y hay un momento que me encanta la poesía de hecho tuve una editorial saqué más de 40 títulos cangrejo pizorero ediciones tengo una cantidad de libros de poesía claro me encanta pero eso es una cosa que como parece que los artistas solo tienen que ser el pintor o pintor de esto a ver yo no es que no tuviera claro que quería ser artista a mí siempre me ha interesado pero yo hice ciencias o sea ciencias puras o sea ciencias puras puras o sea matemáticas físicas yo iba a otra cosa completamente diferente y tal pero siempre me ha gustado mi gusto arte pero yo ni de pequeño había pintado ni nada o sea como que a mí me interesaban mil cosas por supuesto yo de hecho yo mi proceso de trabajo yo a la mañana me la paso leyendo pero cosas que no tienen nada que ver con arte o sea o sí depende pero que pero que a mí no me gusta primero no me gusta trabajar mucha hora en el día o sea eso de estar como fichando no lo veo pero yo leo mucha poesía yo vengo de la ciencia o sea al final es como sí 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 no somos una cosa es que no somos una cosa claro yo creo que nadie ¿cuántas horas hechas tú al día más o menos? yo trabajo poco ¿pero poco cuánto es? dos horas un poquito más pero yo de pintura he hecho más de dos horas y media hay días que he hecho tres a ver cuando yo era más joven trabajaba mucho más pero yo es que llega un momento en que yo no no quiero aburrirme no quiero hartarme quiero disfrutarlo ya pero trabajar entendámonos trabajar coger el boli y ponerte así estamos hablando porque trabajar es lo que tú me dices yo lo considero trabajo el leer o mandar e-mails eso también es trabajo sí sí claro por eso digo o sea yo trabajar yo trabajo 24 horas de día pero lo que es pintar yo hay días que una hora y media no puedo más hay otros días que estoy más estoy tres horas o dos lo demás son dos y algo luego pues un domingo pues también trabajas o sea no sé también también hay la ventaja de esto por eso decía también como lo de ir a Carabanchelle a trabajar yo no quiero que sea no quiero que sea un trabajo normal quiero que sea un trabajo que disfrute que cada momento que yo si yo trabajo dos horas y estoy disfrutando esas dos horas me vale o sea es que no quiero más lo que no quiero es todos los días tienes que echar seis horas de trabajo acabar hasta las mismísimas narices de dibujar que le pille manía claro no entonces es como porque es verdad que esto es un trabajo duro es solitario también o sea tiene muchas cosas nunca has trabajado en un estudio si me has dicho no has compartido nunca un estudio con alguien compartí con con Rubén que es un amigo íntimo muy muy amigo pero bueno tampoco he coincidido mucho no era como compartir no has tenido un equipo yo sí he tenido un de joven digo soy joven pero somos jóvenes buen año 76 pero en la facultad sí tenía con mi amigo Paco Valera y con Pepe un estudio yo sí a veces me gusta trabajar con gente incluso hacer alguna colaboración concreta sí me gusta pero porque aprendo mucho también sí y porque es otra cosa no tiene nada que ver yo con Eugenio he hecho muchas cosas juntos y tal o sea Eugenio Merino que lo tendremos aquí también es un máquina ha venido lo mejor hombre claro aquí viene lo mejor nada más lo mejor de Madrid sí señor nos falta Empudia que ya es lo mejor de los mejores y ya está con lo demás oye hablando de Empudia no vamos a hablar de Empudia pero hemos hablado antes de Abelina de mi amiga Abelina un saludo desde aquí de eso que me estabas contando una cosa muy interesante que como que irrumpió en este mundillo del arte yo digo mundillo no de forma despectiva porque es muy pequeño es pequeño y que ha sido bueno y es todavía como hay gente que la odia mucho hay gente que la quiere mucho yo no la conozco personalmente yo la he visto he visto tres cuatro cosas de ella es verdad que yo creo que tiene una es una buena manera de que te hagan caso ser polémico ya está yo con lo que la mitad de las cosas que dice ella no estoy de acuerdo o sea no pero bueno es que tengo amigos que se han expuesto con ella en exposiciones entonces como que bueno que de vez en cuando pues que ha hecho cosas interesantes lo que pasa es que es raro que lo que tú hagas no le parezca bien no le gusta creo que es de su gusto no no es otra que su obra mi obra puede interesarle a ella no lo discuto pero pero es que el querer liarla todo el rato no es que sabes lo que yo he llegado a entenderla muy cansado yo he llegado a entenderla en el sentido cuando ella me ha explicado el por qué hace esas críticas y todo claro ella dice que ella no es los radicales son los otros los conceptuales los que los que dicen esto es una obra conceptual y te la comes sea lo que sea y es arte es arte entonces ella está haciendo lo contrario para contrarrestar eso así pues no es arte si es su opinión lo que yo creo que hay que entender del arte es que el arte como tanto el arte tanto los pintores los conceptuales o los fontaneros como cualquier trabajo hay algunos buenos y malos eso es eso es lo que yo opino hay artistas conceptuales que son la leche y hay otros que son horrorosos que no hay pos de cogerlos no el material como los fontaneros que hay algunos malísimos y te timan y hay otros que no pues ya está es lo mismo y también los pintores hay pintores que son que dicen madre mía y les va bien y tal no sé mira Demian Gil los últimos cuadros que hace de las flores pues dices madre mía Demian madre mía entonces dices a ver es que eso eso es mejor que el conceptual porque Avelina joder es que no pero lo hablaba con Miki con Miki Aute que sea en el mundo del arte a mí lo que me da coraje es que hay mucha gente que dice oye oye no te metas que esto es que es arte entonces la palabra arte parece que decir arte es decir que es bueno no vamos a ver hay pintores hiperrealistas que son malísimos desde el punto de vista total total que hacen una temática que no tiene ningún interés que incluso la técnica es muy pobre y hay otros hiperrealistas que son muy buenos luego también hay que conocer al artista hay que escuchar al artista que te hable porque hay artistas que son auténticas setas que son gamebas que dices madre mía no me estás contando nada y luego hay gente que dice no que tiene un mundo interior te lo está explicando y tal tú no piensas yo sinceramente creo que el mundo interior de los artistas evidentemente se refleja en su obra si ves una obra sosa una obra de poca técnica digamos en todos los sentidos conceptual y física o lo que sea yo pienso que la persona no tiene que ser muy no tiene que nadie al volante o algo así hay veces hay veces que sí claro hay veces que sí porque alguien que sea muy o sea alguien que lee en tu caso lee te informa investiga 15 años investigando a Artemisia tal al final tú dices o sea no sé lo que has hecho pero veo que aquí hay contenido pero yo creo que eso también o sea ayuda al que tú conozcas al artista que tú bien que tú lo explicas o sea no es no es por intentar vender motos si no es por decir claro que eso de que la obra hable bueno vamos a ver hay obras que a mí hay veces que se me se me juzga con superficialidad porque se ve la obra de una manera superficial y dice bueno pues espérate que te cuente me ha pasado me ha pasado me ha pasado también lo contrario o sea yo tengo auténticos fans que son gente formadísima o sea por ejemplo Castro que lo conoce Castro sabe todo y Castro es súper fan quiero decir al final bueno tú tienes que un poco saber qué quieres contar y contarlo pero a ver superficial tu obra no sé no sé quién te dirá eso pero por qué porque hace dibujos de fotos de fiestas lo que sea a ver pero es que ahí hay mucha profundidad y si tú no sabes ver eso hay gente que no lo ve es como todo en la vida hay que verlo hay que verlo yo creo que el mundo que yo intento transmitir que es un mundo por supuesto muy hedonista muy disfrutón me interesa hablar de la felicidad yo me parece que eso es lo que a mí me interesa cuando yo pintaba cuadros pues el que te he enseñado antes que me compró el Museo de Vitoria el Artium que mide 3x2 que somos 3 colegas bebiendo un chupito ahí en Granada cuando teníamos 20 años yo estoy hablando ahí de algo muy importante es decir primero que estoy jugando con varias cosas estoy jugando con la pintura de gran formato la pintura de gran formato se utiliza para otra cosa se utiliza para pintar a Napoleón y estas movidas entonces estás estás jugando con unos códigos que son de de representación histórica de momentos importantes en un momento en que no es importante claro porque yo quiero hablar de eso de que ese momento es importante para mí subrayar eso y toda mi obra va de eso por eso toda mi obra es biográfica por eso yo no trabajo con modelos yo trabajo con amigos con amigas con gente que conozco que no contratas modelos no solo con gente que tú conoces y que conoces bien evidentemente y además sé que por ahí has dicho también que lleva retratando los mismos modelos a tus colegas a mi amiga Sina entonces Eugenio Merino no es amigo tuyo no lo retratas Eugenio tiene un conflicto con la fotografía no le gusta mucho aparecer por lo guapo que es como Eugenio tremendamente atractivo pero no le gusta aparecer en imágenes que le vamos a hacer siempre me pones la manita así con la manita así o como la pones no así o así bueno pues para que veas que hoy yo siempre yo no me hago guiones ni nada sino pongo ideas para hablar porque no esto lo he hecho con boli pasa no boli el boli del hotel Sancho igual te pagan para hacerle publicidad dile que te den algo que te inviten oye y si quería hablar un poco de que opinas de la performance del arte conceptual o sea has hecho performance tú alguna vez no yo es que soy peduroso a mi tampoco me gusta podría haber hecho performance como Santiago Sierra que él nunca sale sino que son performance contratadas y tal me parece un poco más complicado me parece un poco más complicado pasa que él jugaba con eso y él lo explica muy bien a mi es que tampoco me gusta parecer pero eres consumidor te gustan o te has comido muchas no si pero yo considero que yo me he comido muchas performance es decir tengo amigas que hacen performance muy interesantes Veronica Ruth Frías tiene una performance muy interesante pero bueno es verdad que el mundo de la performance hay un poco que pillarlo un poco con cuidado porque hay mucha gente que lo hace desde un poco sin la reflexión ya y sin saber lo que es y saber lo que me estás contando pero por ejemplo Veronica habla de unas cosas clarísimas o sea el concepto es clarísimo y luego la performance de Veronica por ejemplo la de los libros esa cuando la ves al natural yo creo que Veronica Ruth Frías es la que se sube no 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 la conozco muy bien porque es que no sé si fue alumna mía en la facultad creo porque yo creo que estudié allí creo que fue cuando yo era profesor colaborador además muy buena artista y ella la performance ya te digo yo la había visto en vídeo cuando yo le vi que se subía los libros al natural uff es muy impresionante porque dices ¿se va a matar? o sea ¿se va a matar? lo único que le pido la performance es que sea verdad porque si no es verdad cuando yo me enteré lo de Marina Abramov que dijo no vamos a a cruzarnos la mural y no lo hizo y realmente se saltó un montón de trozos y fue una y ni siquiera estaba con Ulay y digo hombre ya bueno y luego cuando cuando se reencontró con Ulay en el museo que había estado el día antes y tal pero esto entonces eso para mí llámalo teatro no pasa nada Marina Abramov guay pero oye cuando por ejemplo a ver Marina es importante por otras cosas claro por otras cosas que ha hecho antes sí 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 eso a mí me gusta la obra de antes lo que hizo con Ulay es la leche la leche o sea luego hizo cosas interesantes y tal pero bueno y Marina tiene cosas complicadas porque cuando o sea cuando hubo la guerra de Bosnia pues ya pasó olímpicamente de decir nada es como a ver joder es como está pegando tiros en tu casa y no te metes en ningún lío cuando se mete en otro claro pero me hace mi amigo Ascona Abel Ascona aquí un saludo también Abel la persona que hizo que contrató a un a un boxeador en la Rambla y le metió una de hostias que total que digo no yo cuando lo vi digo yo le vi el sentido digo claro es muy fácil de leer la hostia que te da la vida pero claro ¿qué pasa? claro yo me preocupé pues lo vi mal y le puse contacto con él tío estaba en el hospital lleva llevo tres días en el hospital una cosa así esto yo no lo hago más porque esto me han dejado estrozado no sé qué digo claro normal pero al final tío si eres performer hazlo otra vez tío porque no lo he visto bien yo conocí a Abel hace nada porque pusimos juntos en el museo este de Barcelona un museo que han hecho en Barcelona museo de arte prohibido eso estamos Eugenio que quiero ir que quiero ir ay wei wei Santiago y tal y vino él y bueno cuando lo conoces sí es verdad cuando lo conoces natural entiendes que él tiene o sea que no que él vive sus cosas sí 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 claro que sí te puede interesar más o menos y tiene algunas y yo hablo mucho y algunas más auténticas otras menos unas mejor otras peores como todos tenemos cuadros mejores cuadros peores como cualquier fontanero claro claro que somos pero sí es verdad que que bueno que él lo vive y que él es así y es verdad que y qué opinas por ejemplo Martin Cris el papel arrugado puesto en medio de la galería bueno a mí no me interesa tanto pero consideras que es una gran obra de arte consideras que es arte consideras no sé si Amparte como digo el Amparte para mí es arte pero es un arte que para mí está superficial yo creo que para juzgar a Martin Cris por ejemplo yo no he leído nada de Martin Cris no sé de qué va la obra de Martin Cris no pero me refiero que no he leído ningún el artista plástico sí pero no es que no haya leído nada sobre él quiero decir no sé de qué va su obra no tengo ni idea o sea es un artista que no me no porque no porque hay tantos artistas que yo me informo de los que me interesan para mí una bola de papel no es que sea la pieza que me vaya a cambiar la vida eso es la realidad ahora decir que esa pieza es mala o buena y tal tendría que ver qué me está contando probablemente me esté contando algo probablemente no vale pero sí pero es que te puede engañar porque esa bola de papel te dice no no es el mundo pequeño que te dice no no otro día te dice es el planeta Venus tú me quieres decir que se puede buscar cualquier explicación ficticia para una pieza real pues sí también claro pero entonces ¿qué te parece la pieza? si me engaña y me engaña muy bien esa es la pieza ah vale entonces claro entonces el engaño la bola en sí pues entonces ya está el engaño entonces ahí estamos en el que hay mucho yo pienso que hay mucho timo o sea en el sentido dentro del arte hay arte conceptual bueno como todo como todo como en fontanería pero considero que hay ciertos artistas que se le está dando mucho bombo y que al final digo pero bueno sí pero también lo hay en la pintura también lo hay en la pintura incluso lo hay en la pintura también claro incluso lo hay en la pintura figurativa bueno también claro hay que te mente unas cosas y dices madre mía esto que malo es bueno pues yo que sé a mí es que tampoco o sea criticar al artista no no al artista no la obra yo no critico a los artistas a ver yo hay una cosa muy sencilla que esto es como cuando haces zapping o te vas a Netflix tú ves lo que quieres ya 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 pues lo mismo pero no piensas que yo no voy a ir a una exposición de Martin Gris porque sí no si me pilla de paso irías a una exposición de Martin Gris probablemente no si me pilla de paso pues igual sí pero o sea de claro o sea de colegas que se van que tengo yo colegas que se van o sea a una exposición de Lucian Freud o de Baselich a Viena o de Lucian Freud en Londres cogen un avión y se va pues eso sí claro por eso claro que sí ¿cuáles son tus artistas referentes? ¿vale vivos, muertos lo que sea? bueno a ver ficticios no 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 a ver te he contado antes cuando te he enseñado la colección que para mí fue importante cuando me puse me pude por fin comprar la pieza de la foto de Nan Golding para mí Nan Golding ha sido un referente aparte por la cítica de la fotografía que más o menos pueda tener cosas en común pero sí por el contenido sí o sea ella tiene piezas y sobre todo series de vidas con sus amigos y tal que para mí te ha inspirado mucho desde que estaba en la carrera luego de clásicos pues un montón de gente o sea bueno también me interesaba mucho Wolfgang Tillman el fotógrafo también era como pero un poco por el tema más entre comillas efectivo banal superficial y tal que tenía y luego clásicos todos a mí es que por mi técnica y por lo que somos que somos andaluces somos de allí y tal al final el mundo barroco el mundo de la pintura barroca española es clave o sea a mí es lo que me vuela la cabeza pero también un buen Rembrandt o por ejemplo Frank Hals es un pintor que me flipa también por lo que cuenta que también esa vida de las tabernas esa vida alegre esa cosa que luego eran gente que en su vida era una mierda que estaban todos arruinados en la bancarrota pero lo que cuentan me parece que es la leche y como lo cuentan esa felicidad y tal me parece ¿te gustan más los clásicos o los contemporáneos? o sea si te dijesen a ver tienes que bueno esto no se puede hacer pero tienes el poder mira te voy a dar un poder hoy ¿no? aquí vamos a hacer futuro ficción o no ficción en general tenemos que borrar venga mira se me acabó que me voy a pasar hay que destruir un museo madre hay que destruir uno porque hay mucho ¿no? entonces ¿cuál tiramos abajo? ¿el Prado o el Reina Sofía? no hombre el Prado no se puede tirar abajo bajo ningún concepto bajo ningún concepto el Reina Sofía ¿qué vamos a hacer? bueno ¿el Reina Sofía o el Thyssen? a mí es que el Reina que me parece que es un museo que es la leche y tal al final habla de cosas que conectan menos conmigo en realidad o sea pero yo creo que hace años yo estoy contigo pero yo hace años no sé por qué sería el director o directora que estaba no sé por qué pero como que disfrutaba mucho cuando iba al Reina cada vez menos ahora han cambiado a director bueno hubo una exposición hace como unos meses de bueno hace ya hace ya un año de Marian Khan de una pintora creo que suiza que fue la leche fue la leche pintura más pintura a pintura y una señora ya muy mayor y tal y dice madre mía qué manera de pintar son unas cosas así como muy siniestras y tal desvanecentes muy chulo si te hubiera gustado eso pero bueno es como todo tienes que buscar lo que te interese o sea es que ni sé lo que hay en el Reina no tengo ni idea de lo que hay igualmente pero bueno tampoco va a haber en el Reina todos los meses te imaginas bueno ahora sí podéis porque ahora sí te puedo hacer selfies antes no antes no podía solamente mi llague se pudo hacer claro mi llague tienes mi llague bueno pero bueno el Prado siempre descubres cosas nuevas el Prado lo disfrutan muchísimo o sea yo disfruto muchísimo el Prado y bueno es que al final todo arte es contemporáneo es contemporáneo de un momento ya está y pues yo que sé yo igual tengo más entre comillas no en común pero vivencialmente igual tengo más en común con un pintor andaluz del siglo XVII que con un artista indonesio de ahora qué quieres que te diga o sea es así es que es así tiene que ser porque los andaluces que somos muy así tenemos una parte muy lúdica pero a la vez muy oscura sí claro yo solo veo también tu pintura parece como muy muy amistad pero hay un drama hay un drama claro hay un drama interno cuánta soledad hay ahí también no y también por eso por eso cuando a ver por ejemplo los referentes que yo he tomado para las últimas posiciones que son hice tres sobre Pasolini y y luego la de Artemisia es eso es exactamente eso o sea Pasolini tiene una trilogía de la vida y luego iba a hacer la trilogía de la muerte que hizo Saló y lo mataron o sea al final es eso es esta cosa de el Eros y el Thanatos la pulsión de muerte y de vida y toda mi vida y toda mi obra va dando vueltas sobre eso o sea tengo muchas piezas que hablan de eso de pues eso de de los bellos pero también de los oscuros de la vida y de los turbios de algunas cosas también o sea pero a mí eso me gusta y a mí me gusta lo grotesco fíjate que en tu obra no veo nada grotesco a mí lo grotesco sí me gusta bueno es un tema a ver no sé Ensor por ejemplo la leche hay artistas que han trabajado con eso estos alemanes son brutales hay un tema muy interesante oye pues vamos a jugar un juego siempre juego al juego es como lo de los museos que lo voy a incorporar tienes que destruir un museo te voy a decir dos artistas y tú me tienes que elegir uno y si quieres decir por qué vale artista entre Jeff Kunz o Damián Jerez fíjate los dos que te he puesto a quién eliges es que estos momentos me encantan porque es como me encanta que hablando de arte no sabes no me digas eso no por favor pero ¿dices elegir o hay que matar a uno? no 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 bueno venga hay que matar a alguien que lo no es como esto está ya desmonetizadísimo que buen vídeo no pero es elegir al que te guste y por qué a ver mira te cuento una cosa que le pasa ahora con Damián Jerez que yo es que me parto de risa con su Instagram ya eso sí que es grotesco grotesco o sea yo no sé yo creo que es intencionado o sea yo creo que él se recrea en en así con el pincel yo lo sigo pero no es por lo del pincel es porque de pronto lo ves en gallumbos con la panza pintando le dices madre mía con esa cara de hooligan de bristo que tiene entonces me hace mucha gracia o sea es que me hace mucha gracia no pero yo hablo de la obra no no de él él nos cae bien a todos pero pero él digo la obra a mí me gusta hablar de la obra a ver la obra a ver es que tienen momentos Jeff Koons o Damien Hirst tienes que elegir a uno solo quedará uno a ver yo creo que Damien Hirst te quedas con Hirst entonces yo creo que Damien Hirst o sea he visto piezas de Jeff Koons que me han parecido brutales estuve en una exposición que hizo en Nueva York en Super Tocha en el Whitney hace bastantes años y era impresionante el trabajo que había ahí y tal lo que pasa que bueno a ver había una cosa que eran los cuadros eran impresionantes o sea yo nunca he visto nada pintado así pero claro tiene un equipo claro de 50 personas ahora yo no sé cuántos y luego ves el cuadro y luego ves el cuadro te acerques como está bien todo esto claro luego ves el cuadro 2010-2014 dice 50 personas pintando el cuadro durante 4 años normal que salga bien pero además pero claro ese tipo de trabajo yo considero como pieza o sea tanto como yo es que en ese en ese sistema de trabajo que bueno se parece mucho también a ciertos pintores de renacimiento sí todos todos o sea Ruben trabajaba así claro pero en su caso por ejemplo yo tengo como sentimientos encontrados porque tú lo ves hay vídeos donde se ve trabajando y ni siquiera las ideas salen de él él tiene un equipo que dice bueno venga es una empresa es una empresa pero luego el sentimiento encontrado de que tú sabes yo soy de ahí y dices madre mía no sé si me interesa esto no sé si me interesa este modelo de artista a mí eso no me interesa claro por eso a mí también porque a mí me gusta trabajar yo y me lo paso bien yo conmigo mismo y si yo tuviera que o sea me parecía aburridísimo pero no quita que yo fui a esa exposición y me lo pasé muy bien viéndola ya me lo pasé bien o sea no me cambió la vida no me cambió bueno puede ser eso no me cambió la vida pero me lo pasé bien ahora no sé va a ser una exposición pues eso en la final de Venecia hace unos años de Vasily de locura de Luz Twimann brutal no sé o de Freud sí de Luz Twimann que hemos hablado o sea la leche me perdí es para matarme me perdí la del Thyssen de aquí bueno yo he visto muchas obras de Freud sí bueno al final es una cosa que se va repitiendo sí sí o sea yo estuve en Londres no me lo perdono pero bueno estuve en Londres hace justo antes de la pandemia en una y bueno eran más o menos las mismas piezas pero bueno sé que da igual verla otra vez es muy disfrutón eso bueno Yayoi Kusama o Murakami Takashi Murakami ¿con quién te quedarías? Kusama es que me parece me aburro un poco me parece un poco aburrido Murakami me hace mucha gracia hay cuadros de Murakami que son muy divertidos alucinantes y luego esta cosa me gusta esta cosa siniestra que tiene que parece jiji jaja pero luego si tienen colmillas que mal rollo da esto esta cosa infantil pero no está muy bien y luego la escultura del principio eran la leche estas quedan medio pornográficas eso me parecía potentísimo y luego Kusama es que al final es una persona con unos problemas mentales que tiene su toque y hace un circulito claro las posiciones están muy bien son visuales hacer pases de selfies claro es lo que se lleva hoy día es lo que se lleva hoy día a mi no me interesa no te ves tú haciendo circulito te imaginas? me pego un tiro la evolución que horror que horror la evolución de casas a ver que también te digo que para algunos lo que yo hago es eso es como el circulito no circulito sino una cosa sistemática lenta de producción claro bueno oye no hemos hablado de eso de si tú lo dibujas o usas proyector o no eso yo los grandes encajo encajo con el proyector y luego ya lo hago para agarrar tiempo pero si ves aquí todo lo de arriba no hay nada hecho quiero decir arriba son hojas que no he hecho pero ahí arriba ni la he hecho porque como aquí da igual porque al final me da igual que sea un poquito más arriba voy dibujando es una cosa muy fluida y los pequeños es que es lo que pasa yo creo que por ejemplo Antonio López no lo he escuchado nunca decir que usa proyector cuando incluso hace cuadrículas y todo o otros pintores pero a ver si lo usa bueno yo creo que ¿por qué no? David Hockney sacó un libro hace no sé si conoce el libro El conocimiento secreto un libro que sacó él hizo una investigación que fue un escándalo y es como a ver será un escándalo para la gente que no sepa de esto porque todo quiero decir eso que cuenta David Hockney todos lo sabíamos que Caravaggio que Vermeer lo de Vermeer es evidente es que Vermeer tenía hay partes de los cuadros que están desenfocados a ver el ojo humano no desenfocados tú miras eso y te lo enfocas automáticamente es decir tú no puedes o sea tú no puedes desenfocar lo que estás mirando desenfocar lo que no estás mirando con lo cual pintar eso era obvio entonces fue un escándalo y tal y bueno pues escándalo Dalí también o sea al final la cuadrícula de toda la vida para hacer los frescos que hay gente que no el Belling por ejemplo el de un sí pero eso no hace una pieza mejor o peor no es una herramienta pero hay yo considero que hay gente que dice ah esto está calcado no sé qué a ver inténtalo tú a mí no me gusta tampoco también hay gente que dice lo contrario es como no es que yo no lo hago calco bueno pues muy bien claro sí 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 a mí por ejemplo pero considero que son maneras de trabajar por ejemplo a mí yo creo desde mi visión mis primeros cuadros mis primeros cuadros no había proyector o sea porque no había o sea los proyectores eran estas cosas de cuerpo panco sí sí ya ya que yo no tenía eso porque ni sé lo que era o sea ahora ya todo el mundo tiene proyector y todo el mundo porque todo el mundo tiene su sí muy fácil yo empecé haciendo fotos o sea con la foto ampliada en la tienda sí 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 y copia de ahí ya está pues bueno esas piezas eran mejores que las de ahora pues yo qué sé pues no o sea da igual por ejemplo yo ahora trabajo mucho yo trabajo del natural y de fotos pero las fotos las pongo en el ipad o sea a lo mejor estos los rostros expresivos que yo hago evidentemente yo me echo autorretrato poniendo la cara así que me también media hora una hora así esto ¿qué hago? hago fotos y bueno y voy ampliando y yo le enseño porque no hay que un poco relajarse en la relación que tenemos con la tecnología claro porque es lo que hablábamos de toda mi yo toda mi obra he tratado eso o sea yo tú pinta de fotos claro tú pinta de fotos pero porque porque a mí me gusta también o sea es que ya no se nos olvida por o sea si yo pinto de fotos ¿por qué pinto de fotos? ¿qué connotación tiene una fotografía? tiene todo el sentido del mundo pero la fotografía nos cuenta una cosa es decir yo trabajo con muchas veces fotografías de gente que que conocí en Granada o sea quiero decir me gusta jugar con eso o sea el libro que presentamos el otro día otra vez vuelvo a hablar del libro que yo no me llevo dinero pero habla mucho de mi relación de la relación de mi obra con el tiempo de la temporalidad y claro porque para mí siempre soy importante por eso todas mis obras tienen un flash porque el flash congela ese momento de manera evidente lo subraya o sea hay que un poco pensar por qué un artista hace unas cosas o sea que no es yo no trabajo de manera aleatoria casual me trabajo con la fotografía porque yo hablo sobre el recuerdo sobre la memoria y la fotografía ¿para qué la hacemos? para recordar ese momento esa memoria o sea es así y porque yo estoy a favor siempre de lo nuevo incluso bueno no nos vamos a meter en las guías porque ahora tampoco te has metido mucho tú en ese tema o sea has investigado sí he investigado sí bueno me parece una herramienta yo que sé una madre pero vamos es que otro tema que si no nos vamos a estamos con el juego al final nos liamos vamos a jugar hablas tú mucho y yo también bueno Kiefer o Frank Stellar Kiefer 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 sí Kiefer al más natural es una cosa muy bestia muy bestia sí sí es muy impresionante te quedas más con él sí yo también yo también que yo no tengo nada que ver con lo que él hace quiero decir él tiene un mundo que no tiene nada que ver con el mío pero cuando ve esos cuadros de yo qué sé en el Google siete por ocho y no sé qué hay uno que me encantó que lo vi en el Google que al menos está todavía que no sé de ese era grandísimo muy matérico un hombre así abajo mirando al cielo y todo negro pero había una serie mira he hecho una exposición ahora Kiefer no me acuerdo de la galería no me acuerdo con unos cuadros gigantescos y el tío o sea en la galería está súper pinja y tal no va yo a Londra y tal pero el tío quitó la iluminación y puso la bombilla cutre del techo en la galería ¿cómo quedaba eso? era sórdido chunguísimo digo qué tío o sea conviertes algo súper viejo en algo que encaja perfectamente con tus cuadros que además eran los cuadros gigantes que es un señor muy mayor pintándose esos cuadros que me imagino tendrás porque eso físicamente me parece duro si tienes 20 años poco se habla de este artista creo yo en el mundo del arte sí lo conocemos todos pero ya hablaremos en el canal Gerard Richter o Ai Weiwei difícil o bueno a mí me gusta Richter sí ¿te gusta Richter? sí no me gusta mucho no sé a ver creo que suele estar más reproducido yo cuando vi cosas del natural en Hamburgo una exposición muy grande que hice hace muchos años o sea el natural no es la mío ni nada es muy suelto estas cosas que son fotográficas sí es verdad que luego él tú cuando ves un documental de Gerard Richter posiblemente te duermas a los primeros 10 minutos porque él es el tío más soso del planeta o sea es como una máquina es muy alemán en ese sentido muy hermético muy con su movida y tal bueno no me vuelve loco pero la exposición que está que viene en Hamburgo que había muchas piezas estaba el desnudo bajando la escalera son piezas muy interesantes o sea tenía cosas muy chulas luego él habla de sus cosas y tal la serie de los de Baden Meijhoff los terroristas estos de alemanes muertos esa serie es muy bonita es muy potente está muy bien y el Awee Wain qué te parece el Awee Wain bueno bien tiene cosas que están bien o sea es verdad que él por lo menos mirada a la cara y se la juega y pone bueno da la llaga es verdad que al final tiene un poco una necesidad de protagonismo un poco excesiva muchas veces pero bueno es un tío interesante yo pienso que la obra de Awee Wain es como hay cosas que me gustan mucho otras que nada pero bueno yo creo que eso debería ser normal no hay que ser fans no hay que esto no es Real Madrid-Barça que aunque tu equipo pierda es mi equipo no hay artistas que tienen momentos buenos y momentos malos pues yo todo el mundo tiene no pero por ejemplo en tu caso diría bueno esta obra me gusta menos que otra pero no es como este fatal ahora este en tu obra no lo veo por ejemplo pero bueno Jenny Saville o Barceló o sea aquí te vas pues mira Jenny Saville que hablo de vez en cuando porque la sigo en Instagram y tal y tiene unos cuadrazos y luego de pronto unas cosas que dices siendo lo mismo o sea hablando de lo mismo hay cosas que están súper mal y luego cosas que he visto pocas cosas de ellas natural las que he visto me han parecido mucho las natural o sea las naturales están muy pintados y tal pero luego tiene cosas ¿cuál? ¿los dibujos? no los dibujos están muy bien los dibujos son casi mejor que los cuadros pues hay a veces muchos cuadros que están como pintados con menos ganas ah bueno vale y en pinturas hay diferentes yo lo noto quiero decir este bueno sobre todo cuando trabajan cosas grandes las primeras eran como masas de carne muy interesantes y luego pasan mas pequeñas que dices bueno esto yo que se pero bueno como sobre todo porque dices a ver si has pintado esto tú esto lo ves mal o sea él tú mismo yo ahí dibujo y digo joder este dibujo aquí te aplomo porque te das cuenta te das cuenta y Barceló tuvo su momento tuvo su momento yo que se luego de vez en cuando ves cuadros que están bien ¿los de la catedral bajo el mar te gustan? a mi se me gusta mucho no sé tampoco lo he visto yo en la tura de eso no yo tampoco pero tengo libros y todo luego tampoco me interesa él cuando lo escucha hablar lo que me cuenta tampoco me parece interesante pero bueno yo quiero traerlo a los encuentros de arte a mi si me parece un tío interesante también te digo cualquiera que lleven esto mucho tiempo pues pues coño tiene su mérito pero entonces ¿a quién eliges? yo la sabía vale vale uff yo no lo sé yo no lo sé porque a mi es que a mi me gustan o sea ahora a mi en este momento mío estoy más cerca de Saville que de Barceló pero yo vamos a mi me gusta mucho Barceló su carrera me parece muy interesante como la he llevado y muchas de las cosas que hace incluso defendí que se tiraron vamos me tiraron de todo tipo de hate cuando defendí la la bóveda no la bóveda lo de las a mi me pareció muy bien muy bueno a ver eso sí es verdad que eso era decoración pura y dura lo que pasa es que ahí ¿qué vas a hacer? bueno pero me pareció eso de la caverna lo que se construyó para que yo caí a mi me pareció guay fíjate no sé a mi eso me pareció bueno porque no estaba mal no estaba mal no queda mal no queda mal además eso no queda mal no queda mal es verdad lo que pasa que yo igual si tengo que trabajar allí miraría arriba él dice que no se cae a día de hoy no se ha caído te imaginas que una instalación que le da un botón y cae todo y se carga a toda la Nación Unida eso sí es una buena pieza de arte conceptual eso ya lo hizo Elio Gábalo el emperador romano invitó a gente a un banquete y los enterró en pétalos de rosa y murieron hay un cuadro del matadema o de vulgo creo que uno es muy poético es una performance lo enterró en pétalos de rosa lo mató con pétalos de rosa muy bueno bueno Vasily o Basquiat bueno ahí me gustan los dos casi igual yo creo que Basquiat un poquito casi más ¿sí? ¿más que Vasily? pero los dos me gustan me parecen yo me voy por Vasily vasily es verdad que Vasily al natural gana mucho por los formatos cuando lo vi en Venecia en la bienal anterior antes de la pandemia fue en la tula era muy bestia era muy bestia pero bueno a mí Basquiat me parece interesante lo que pasa es que al final yo creo que Basquiat ha sido como tan copiado y tan fusilado en el sentido de pin, pin, pin que al final se hace un poco cansino yo lo que veo porque también hice un vídeo de Basquiat hace poco también y a mí antes me interesaba más pero cuando he ido investigando su obra he visto como que claro el éxito le llegó al año año y pico de él empezar y ya empezaron a pedirle obra, obra, obra y claro al final si tú lo miras todo en principio son muy malos o sea es una cosa como pero y luego cuando va haciendo buena obra se suicida digamos se metió ahí de todo y digo qué pena porque si hubiese seguido y luego las cosas que todo el mundo critica mucho que las piezas con Warhol a mí me parecen súper chulas a mí esas me gustan que no le gusta nada a mí sí a mí me gusta y a mí me parece súper interesante me aburre pero ese diálogo claro uno lo baja y otro lo sube entonces como que llegan a un punto muy interesante esos dos lenguajes diferentes están ahí y funcionan a mí eso me gusta bueno Luis Bourjois o Marina Abramovic toma ya a ver yo creo que Bourjois yo soy más Bourjois también sí más Bourjois esta cosa me parece me parece un poquito más real me parece que me parece que está contando cosas de verdad y de Marina pues a veces que sí a veces que no y ya también yo creo que ya somos incapaces de ver Marina Abramovic con ojos objetivos sí porque ya es como que si lo de Lady Gaga que si no sé qué ya es como una especie como de cosa que está ahí todo el rato es como una estrella que también los artistas hay una cosa peligrosa que es la la sobreexposición que no se valora yo creo el peligro que conlleva eso de estar todo el rato presente me parece yo estoy presente todo el rato pero bueno tú sí tú sí pero bueno no pero me refiero a joder a niveles de Marina Abramovic que es como que si lo hay de pronto una entrega de premio no sé qué está mal sí no ya ya eso no eso al contrario Lady Gaga está en todos lados con todo el mundo no 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 yo eso no eso no yo me voy a asociar cada vez menos porque no me quita tiempo es que no puedo o sea bueno es la última que es la pregunta estrella a ver Velázquez o Goya esa es la más papá o mamá claro papá o mamá Velázquez o Goya bueno yo creo que Velázquez ¿no? ¿ah sí? sí pero es que están en empate en realidad o sea es que están en empate pero prácticamente todo el mundo creo que aquí ha dicho Goya yo soy más Goya pero dime dime por qué venga interesante a mí lo que representa conceptualmente las meninas cuando lo miras despacio y lo entiendes busca el contexto entiendes eso no hay nada parecido hasta muchos siglos después o sea este juego que hay especular que no es especular que está ahí luego está el otro luego o sea que pasa ahí que no pasa no sabes qué pasa ahí no te estoy hablando de cómo está pintado que es un tema aparte que ya eso es indiscutible eso ya no es que sea un 10 es otra cosa pero lo que está contando ahí me parece una cosa brutal me parece brutal de hecho creo que es uno de los cuadros estrellas y no es la estrella del Prado sí hombre sí claro llevo las pinturas negras también sí no no evidentemente y es que sí es una locura yo no sé qué hizo ahí Goya pero son dos son dos pintores que estaban en aquella época en la que no había evidentemente había más comunicación de la que creemos pero no era esta cosa inmediata que hay ahora era gente que estaba haciendo una cosa radical o sea radical radical que no se hacía nada parecido en esa época porque a ver tú ves Rembrandt en la ronda de noche pues un cuadrazo pero conceptualmente lo que me está contando no es eso es otra cosa mucho más convencional es un gremio de unos señores y un retrato pero esto no esto es esto es un retrato de él con los reyes o sea además de lo que habla como artista es aquí estoy yo claro o sea como decimos en la traducía ahí está el tío es un autorretrato claro lo demás es el fondo es un autorretrato además equiparándose jerárquicamente claro en aquella época era prácticamente casi blasfemia es que tiene mucho o sea de las meninas además él está así o sea como diciendo yo estoy aquí esta gente pero yo soy el que las pinta además el primer plano sea la trasera del cuadro un cuadro que cuadro es ese son las meninas o no son las meninas quién está pintando los reyes porque lo que son o sea es una cosa es un cuadro interminable es un cuadro interminable y luego la profundidad que tiene y luego ya como está pintado eso es vamos colores benditas entonces mira Velázquez yo creo que sí sí pasa que bueno a ver Goya joder es que claro Goya tiene los grabados son para volverse loco o sea y las pinturas negras también tienen esta cosa de que está pasando ahí que es esto o sea claro lo que pasa con estos artistas con los que son realmente claves que realmente pasa muy pocas veces que tienes que entender que generaba que también pasa con el greco fíjate por ejemplo ¿qué generaba en su época? o sea es que no se parecía a nada es que no había nada o sea era una cosa muy difícil yo que me imagino al greco en su época haciendo eso que yo creo que tendía a su público porque si no no se explica todo lo el greco era millonario claro y le compraba el rey o sea también era habla un poco también de que pensamos que somos muy abiertos nosotros pero esa gente que compraba esos cuadros al greco y dice madre mía ese lado conte que dices ¿pero esto qué es? es brutal es que es brutal con esas pieles azules que dices madre mía que parece que son gusilú porque la luz le viene no la luz le viene de dentro ¿cómo se pinta eso que has hecho? es brutal bueno pues yo creo que de momento seguramente haremos un segundo otro un revival pero ya que sea en veranito te vienes a la terraza ay no me has hablado yo quería hablar de tu fiesta que me cuente un poco cómo son tus famosas fiestas aquí en la terraza todo el mundo habla tienes que hacer una fiesta hablamos de Andy Warhol yo me limito a invitar y ya lo que ya cada uno aquí hay todo un espacio de libertad absoluta que cada uno puede hacer lo que le da la gana no hay alcohol me han dicho no apenas apenas no bueno nos juntamos aquí esto es un poco pues eso cuando hace buen tiempo es verdad que el espacio es muy grande está muy a gusto está en el centro con lo cual bueno grande grande para Madrid esto para mí a ver claro y para el polo son 2000 metros son 70 metros de terraza en Madrid hay que darse de hostia yo no he visto una terraza tan grande en Madrid te digo está bien da espacio para hacer buenas fiestas y me gusta y muchas veces yo la imagen la saco de esa fiesta a veces saco la cámara a veces no no es obligatorio entonces también se establece la complicidad con la gente ellos saben lo que va a pasar después de esa foto entonces ellos juegan con eso yo generalmente en la foto tampoco hemos hablado del proceso pero yo es que no doy indicaciones hay veces que sí hay veces que no pero cuando hago fotos de fiesta yo por lo que salga salío pero después le dice oye puedo sí claro claro los que están aquí ya lo saben claro eso está implícito menos el que pone la manita menos el de la barba menos el de la barba bueno Juan Francisco Casas muchas gracias por esto que nos has dado un placer por conocerte más que conozcan más tu obra que en fin dejadnos aquí comentarios decir que os parece si os gusta no os gusta si lo vais a seguir en redes y no vais a a decir estos son desnudos esperemos esperemos que no que no genere censura y no te he preguntado por cómo cómo ves tu futuro o sea cómo ves tu futuro en el arte en el o sea qué espera hacia dónde va eso eso era lo que a ver eso es es un tema muy complicado de hecho me lo llevan preguntando bueno cuando eres joven te lo preguntan más porque tienes más futuro claro pero ahora digo alguien con tu trayectoria piensas que en España en el contexto en el que vivimos o sea el éxito ya el éxito el éxito de verdad es ya simplemente vivir de esto y vivir tranquilo o sea yo es que tampoco hay gente que es muy ambiciosa yo mira yo estoy trabajo en lo que quiero la hora es que quiero no tengo problemas económicos quiero decir me va bien pues ya eso ya es seguir así digamos seguir así para mí eso es un gloria bendita yo creo mira hay una cosa de los artistas creo que hemos sido muy torpes siempre porque creo que nos conformamos con poco o sea yo quiero un castillo pero eso es otra cosa pero que pero si yo teniendo de cuando salí de la facultad digo yo teniendo para lo mínimo para mis libros mi pintura ya está yo estoy feliz ya hace años que conseguí eso y ya tengo bastante más pero creo que la mayoría de los artistas como nos gusta lo que hacemos sí bueno eso es un clásico claro es un clásico a ver lo que pasa no hemos sabido o sea no lo que hablamos antes hay hay un poco hay un poco por falta de información como decíamos antes el hecho de que tú salas de la facultad y yo cuando salí de la facultad la verdad que tenía buenas notas digo pues yo pues de profe tal como me va bien con esto pues está bien no eres nadie te dice no no es que se puede vivir bien de esto porque realmente como nadie vivía entonces de esto pues no te lo cuentan claro luego ya vas viendo que sí que se puede y que te puede ir bien y que bueno y que puedes dedicarte a esto y tampoco sin presión ni nada ahora un poco creo que tenemos el problema contrario que hay una especie como de neoliberalismo económico brutal y parece que si no lo petas es que eres malo y la gente joven se autoexige mucho también por el tema de las redes hay una cosa que pasa que es como hemos pasado de un extremo a otro ahora hay que poner que lo he vendido todo en una exposición ya ves esto ni te hace mejor ni peor es como un factor más y no pasa nada si no vendes todo en la exposición también hay que explicarlo porque la gente claro de pronto la gente se frustra llegan estos 5 años vende 3 cuadros al año y se piensa que ya no vale no mira no tiene nada que ver no tiene nada que ver o sea hemos pasado por eso y hay un poco que superar eso se puede vivir de esto se puede vivir bien pero no hay que presionarse no hay que tirar la toalla si no vendes todo hay que seguir hay que seguir con esto y ya está y luego también es importante tampoco mentir que hay gente que de pronto empieza a decir que lo vende todo y dice ya chaval te pones a investigar pero si esta pieza lleva aquí yo en mis redes siempre he apostado por la transparencia cuando yo digo es verdad el año pasado se vendieron 165 piezas mías originales si lo quieres ver mira la web o sea cuenta mira ver que están vendidas además las pongo esta se va a tal y ya está o sea pero es verdad que en el mundillo del arte hay mucho de no me va muy bien y después te das cuenta y dices pues si no llega al fin de mes o sea y eso son la gran mayoría o sea dices estás ahí arrastrándote es que además el exceso de entre comillas automobos y de sobreexposición en redes genera las dos cosas que tú puedes decir que lo has vendido todo pero luego también se ve tu casa o se ve dónde vives o se ve qué haces y dices tío o sea vive normal vive normal no hay que mentir porque al final lo que generas es frustración en la gente que te ve o sea yo hablo a mí me va bien y tal pero tampoco intenta vacilar o sea hay que tener un poco de respeto tampoco vemos aquí ningún jacuzzi ni nada por ahora por ahora por ahora ahí cabe en la derecha lo he pensado no lo he puesto por estructural porque no quiero que se caiga pero no lo descarto este edificio es suyo ya está y todo dibujando eso sería buenísimo eso sería muy bueno a base de rayitas de boli con un boli big tu siguiente libro mi imperio con un boli big oye no te patrocina big ni nada me pagaron me pagaron un catálogo hace muchos años de los primeros pero eso para yo no es nada bueno sí y tienen un museo en París que me compraron dos piezas es verdad más 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 siempre más dos es muy poco y un catálogo nada y este vídeo cada vez que digamos big vamos a hacer pip para que no sepáis la marca el boli no boli sancho bueno un placer un placer encantado encantado que te los tienes tío mira no 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 es normal es normal no que es un placer y que me encanta verlo verlo en vivo iba a venir para tu exposición sí aquí pero algo pasó además iba a venir con Eugenio sí y algo se me cruzó voy y le dije no voy voy y algo se cruzó tenés que venir la inauguración fue muy divertida porque hice o sea llevé la fiesta a la galería sí sí hubo una performance ahí un bariloteo aquí estamos viendo la obra y os invito a que lo descubráis en redes que veáis una exposición suya pues vais que veáis esto pues lo compráis exactamente bueno muchas gracias a ti y repetiremos eso espero hasta luego adiós